Yo empecé a practicar taekwondo cuando tenía 5, casi 6 años, porque nos pasamos a vivir de una casa a un conjunto, y en el conjunto pues yo no tenía amigos, entonces cada vez que veía y salía con mi abuelita que me iba a llevar a la ruta, que me recogía de la ruta, ya estaban niños llegando con sus uniformes a jugar, pues lo que yo veía que llegaban a jugar y pues a mí me interesaba, fuimos y mi profesor me dijo en ese momento, no era mi profesor, me dijo que no, que porque era muy pequeña, que no podía, entonces pues yo me ponía a llorar, sin embargo pues mi abuela empezó insistiendo como no en las vacaciones, me dijo como vamos a ir otra vez, pues me puse muy triste porque me dijo no, no, no y no, entonces volvimos y en esa última vez mi abuela le dijo por lo menos una semana, déjela una semana para que pues le quiten las ganas o que realmente le guste y a ver a ella como le va en la clase, entonces me dejó una semana y el profesor ya dijo no, esta niña me va a dar medallas y ahí me quedé con él durante casi 12 años, incluso más, 14 años con él entrenando y fue maravilloso, aprendí mucho, tuve muchos amigos, disfruté esa época porque había muchos festivales infantiles y fue una época demasiado agradable, una de las anécdotas que tengo cuando era pequeña fue cuando estaba en cinturón azul franja roja, iba a presentar para rojo y en esa época yo tenía el privilegio de tener tres diferentes profesores durante mi examen, entonces ellos tres me calificaban y yo estaba sola, en ese momento pues tenía que hacer la figura y estaba haciendo tegue, entonces yo súper confiada, ya estaba cansadísima, pero pues tenía que darlo todo hasta el final, entonces empecé a hacer las defensas circulares en tegue, hay tres defensas circulares, yo empecé una, dos, tres, cuatro, cinco y luego me quedé quieta y yo, ay, la embarré, la embarré y empecé y luego, bueno, ya terminé la figura y fue como, se quedaron mirándome como, bueno, Jony, repite la figura y yo, ay, no, ya perdí el examen, pero fue muy chistoso, en ese momento yo me frustré y luego lo pienso y digo, como estaba tan concentrada en terminar la figura que realmente no la pensé. Y otra fue cuando estabas presentando mi cinturón negro, también estaban los tres profesores viéndome y me dijeron, pues Jony, tienes que hacer esta patada, es supremamente sencilla, y le dije, no, la verdad no la he practicado, me la pueden mostrar, entonces me la mostraron y la persona que me la estaba mostrando se cayó, y yo dije, no, pues la verdad, si él se cae, él siendo profesor, entonces ahora fijo me voy a caer yo, entonces en ese momento pues quedé como, ¿qué voy a hacer? ¿a dónde me meto? Pero fue muy, muy, muy chévere. Mi proceso para llegar a cinturón negro fue un poco largo, por lo que era pequeña, duré casi seis años, yo cuando tuve 12 años fue que presenté mi cinturón negro, y me encantaba que siempre mis profesores eran apoyándonos a todos mis compañeros, siempre al final de la clase nos decían como, bueno, vamos a ver qué fue lo que hicimos durante la clase y todos muestran. Inclusive ellos, así no hubieran hecho la clase, nos mostraban figuras de altos grados, entonces para ese momento yo veía a Lele y al profe Gabriel haciendo las figuras, y yo decía como, esa figura me la quiero aprender, y en cierto momento cuando estaban haciendo pom, yo empezaba a repetir los movimientos sin saber qué estaban haciendo, y el profesor era como, no, todavía no puedes hacer esa figura, esa no es de tu grado, y yo, ay no, no, entonces se molestaba porque decía como, tienes que aprender una cosa antes de seguir a la otra, y yo era como súper terca, ya como, bueno, vamos a ver en YouTube videos de cómo se hace tal figura, vamos a hacer tal cosa, y me iba aprendiendo las figuras sin ni siquiera conocer cómo se llamaban. Bueno, luego, ya presenté mi primer DAN, presenté mi segundo DAN, y yo empecé a competir internacionalmente en segundo DAN, que fue mi primera competencia en España. En España tuve dos rondas, en la segunda ronda perdí, pero eso me dio la oportunidad de crecer. Vi la última competencia de Suska, y fue una cosa increíble, que uno se quedaba así, yo estaba arriba en las gradas, entonces estaba directamente viéndolo, que me emocionó tanto, y dije como, algún día quiero ser como él. Entonces seguí practicando, y apenas llegué de España, presenté mi examen para tercer DAN. En ese examen, yo dije, bueno, me tengo que aprender las figuras, yo quiero seguir compitiendo, estuve durante los siguientes campeonatos, y en el 2014, fue la Copa Mundo en Jamaica. Allá participé, y yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Tuve la fortuna de ganar, competí con una chica argentina, una chica de Puerto Rico, y no me acuerdo quién más, bueno, con varias chicas, y con ellas tuve la oportunidad de ganar en dos diferentes categorías, tanto en combate preestablecido, quedé subcampeona, y quedé campeona en figuras. Entonces eso como que cada vez que uno está en el podio o el simple hecho de competir, lo motiva a uno. Ya en Italia fue mi primera competencia como mundial, realmente que la pude disfrutar, además que fui sola. Eso era como una presión que tenía en ese momento. Fui sola, entonces todos tenían la vista hacia mí, como si pierdes, si ganas, si no. Entonces fui... También estuve entrenando con diferentes academias y países, dentro de esos pues estaba Estados Unidos, tuve la oportunidad de también estar con Noruega, tuve la oportunidad de también estar con Trotter, de que me vieron diferentes personas que yo no conocí en ese momento, que no sabían de mi existencia, y dijeran como, uy, lo haces bien, o mira, puedes corregir esto, justo antes del campeonato. Entonces fue como mucha información, y en ese momento logré captar todo eso y dar lo mejor de mí en esa competencia, y todos acá en Colombia estaban muy emocionados, mis profesores que no habían podido viajar conmigo, el maestro Gonzalo también fue, porque pues desde hace mucho tiempo no se había tenido un campeón mundial, entonces fue algo impactante, no solo para mí, sino pues para las demás personas acá en Colombia que estaban apoyándome. Para el 2016, que fue Budapest, tuve mi cambio de cinturón juvenil a cinturón pues mayor. Y yo dije, vamos a ir con toda, no importa si gano o pierdo, pues es mi primera competencia como adulta, hay muchas personas que están entrenando desde hace mucho tiempo para esto, entonces cualquiera que sea el resultado, pues va a ser provechoso para mí. Competí mis cuartos de finales con las hermanas, Madeline Lind, y no, perdón, Mariel, Mariel que es la hermana, y con ella pues yo dije, no, pues ella es la campeona mundial, ella va a ganar, toda la cosa, y no, fue así, los jueces me dieron a mi favor, y fue como un impacto, mi primer impacto ahí, como, en serio estoy ganando, en serio lo estoy haciendo también, y luego me dijeron, como, tenemos que hacer prueba de doping, yo no sabía qué tenía que hacer, yo dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba de doping, y eso me alteró mucho, y yo dije, bueno, no pasa nada, hicimos la prueba, me dijeron, ¿quieres hacer la competencia ahorita o la quieres hacer más tarde? Y yo dije, no, pues hagamos la de una vez, hicimos la competencia, fue la final contra Isabel Brayder, de Inglaterra, eso es muy buena, y dije, bueno, vamos a hacer la figura, presenté, y en un momento mi coach llegó y levantó los brazos, y yo lo volteé a mirar, y empecé a hacer la figura más lenta de lo que debía, y me desconcentré, en ese momento perdí, pero yo dije, no, pues llegar hasta la final, en mi primera competencia como adulta, fue, fue, fenomenal. Bueno, yo no solo compito, yo dicto clases, también estudio en la universidad, estudio fisioterapia, y pues entreno, tengo que distribuir mi tiempo para poder trabajar, estudiar y entrenar, pues ahorita ha entrado, no como en un segundo plano, la competencia, pero hay que buscar como ese equilibrio, para poder seguir compitiendo, y sentirse bien con la competencia, hay niveles en los que uno se siente bien compitiendo, y hay otros en los que siempre quiere, pues ganar, cuando uno gana, empieza no solo las personas a tenerle como una presión hacia uno, sino que uno mismo se cree esas presiones, y es gratificante y frustrante al mismo tiempo, entonces toca mirar diferentes maneras de motivación, porque no siempre nos motivan las mismas cosas en este momento, la competencia no es que está entrando en un segundo plano, sino que también quiero ver cómo fluyen mis alumnos, cómo les van competencias, porque ellos dicen, ay no, yo quiero competir como tú y yo, bueno, entonces vamos a darle con toda, pero entonces hay un proceso, y ese proceso es el que quiero mostrarles, de que también lo pueden disfrutar, de que pueden mostrar, y que pueden llegar a conocer a muchas personas en diferentes países, de que pueden viajar, de que pueden entrenar, es que el taekwondo te abre las puertas, no solo en tu país, sino que te permite estudiar, trabajar, vivir, entonces realmente el taekwondo cumple con toda esa funcionalidad, como decía el general el choy, el taekwondo es un estilo de vida. Bueno, ¿qué se viene futuro? La verdad, viajar a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos, a Finlandia, a Eslovenia, la verdad, donde depare el destino del taekwondo, porque quiero seguir viajando, seguir compitiendo, y también darle la oportunidad a mis alumnos de que conozcan, y vivan y tengan la misma experiencia que yo tuve. También estoy organizando mi tiempo para poder empezar a hacer una academia, si Dios lo permite, estamos organizando las cosas, y tienen que estar muy pendientes, porque voy a empezar a subir contenido en YouTube, para que pues tengan la posibilidad de mejorar su flexibilidad, de mejorar su pateo, de mejorar sus figuras, de tener una vivencia en competencia, de que puedan seguir algunos consejos que yo tengo para ustedes, y que puedan aprender, y también darle la oportunidad de entrenar con más personas, poderles enseñar cómo es ese proceso de ser competidor, porque no es nada fácil. Realmente se puede disfrutar mucho, como también puede ser una pesadilla, pero realmente entonces toca estar ahí al pie de la letra, y poder estar como siempre enganchado en este mood de competir. Entonces, muy pendientes a YouTube, muy pendientes porque también próximamente voy a lanzar clases internacionales para que podamos unirnos con más personas, conocer. Ahora pues en este momento quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, como es mi familia, la familia de mi novio, pues bueno, mi prometido. Quisiera agradecer también a la familia de mis alumnos, porque sin ellos tampoco podría hacer los viajes, sin ellos tampoco podría llevar a mis alumnos a viajes. También quiero agradecer a mis maestros, a mis profesores, a los grandes maestros que están ahí siempre, si me va bien, si me va mal, que eso genera en la persona un apoyo. Entonces, siempre están apoyando, sea con una crítica constructiva, sea con un apoyo, que realmente eso lo hace a uno como competidor sentirse valorado. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por pedirme una entrevista, gracias por permitirme dar a conocer mi vida y que pues tengan un poco más de taekwondo en sus corazones. Un abrazo.